Darle más actividad al puerto de cargas de Juanacase, la LP va a hacer inversiones importantes allí. Hay dos inversores que van a poner un barco, se está hablando de un taller de reparaciones navales. Estamos con la corporación viendo hacer crecer el parque industrial, porque la Intendencia adquirió la mitad de Campomar y Soblas y puso allí una agencia de desarrollo que administra ese parque industrial que tiene 100 trabajadores, a ver si podemos llevarlo a 200 trabajadores tratando... Lo que tenemos que tratar de atraer es inversión, no hay ninguna duda que tenemos que tratar de atraer inversión. Generar confianza y estar todos juntos en esa empeñosa tarea de generar trabajo. Recordemos que tras 120 años de actividad, este año cerró Fanapel, un emblema industrial de Juanacase que dejó a más de 200 personas sin su fuente laboral.